Amigos, las imágenes grabadas por Alex Proaño y Carlos Martínez, a quienes agradecemos muchísimo del arribo de Garibaldi al aeropuerto Mariscal Sucre en la capital ecuatoriana. La bienvenida una vez más para el Super Grupo Mexicano, que este fin de semana tiene un encuentro con su público quiteño. Garibaldi en Quito, bienvenidos. Son que cuando suelde medio, yo prescino talismán. Reguido cómo se baila, con mucha preocupación. Y ya me piso un besito y la fiesta comenzó. Y ya me piso un besito y la fiesta comenzó. Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya. Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás. Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo. Bueno, por fin ha llegado a nuestro país, a la ciudad de Quito, el famoso grupo mexicano Garibaldi. Pues muy conocidos por la canción, que te la pongo. Vamos a conversar un poquito con cada uno de ellos. Iniciamos con Katia. Nos va a conocer, ¿qué les ha parecido en primer lugar esta bienvenida aquí a nuestro país, en la ciudad de Quito? Pues nos encantó, realmente no nos esperábamos tanta gente. Ya desde el avión nos estaban diciendo que iba a estar todo bastante lleno en los conciertos. Y que nos esperan mucho aquí. Y entonces, la verdad, muchísimas gracias, un beso por este recibimiento tan bonito, ¿no? Bueno, ¿qué nos puede contar Víctor de la gira que vienen teniendo antes de llegar a nuestro país? Pues mira, nuestro país también nos va muy bien. Viajamos de norte a sur, de este a oeste, de costa a costa. Este, y estábamos muy emocionados porque vamos a estar aquí toda una semana, presentándonos, este, por todas partes. Y ojalá fuera más tiempo, pero pues tenemos que también regresar a más trabajo. Y este, y pues, ¿qué les puedo decir, no? O sea, nos han atendido muy bien desde el avión, una línea aérea perfecta. Toda la gente perfecta, ¿no? Muy, muy bien, gracias. Bueno, definitivamente hemos visto que es una gran familia, el grupo Garibaldi. En relación a eso nos comenta, Charly. Si tú lo has dicho, nos llevamos como hermanos, o sea, más que hermanos, no sabes. La gente siempre nos pregunta, oye, son ocho y que no se andan peleando. Pues entre las familias se pelean, ¿por qué no? Entre amigos, ¿no? Y ya nos conseguimos como de la familia a todos porque cuando nos dan tres días o dos días de vacaciones nos extrañamos. Y nos extraño mucho, compañero. No, nos queremos mucho, nos queremos mucho. Muy, muy, nos llaman muy bien. Bueno, ¿quién de ustedes me puede contar cuál es el mensaje específico que tiene la canción que te la pongo? Bueno, este, hablo, Sergio. Yo le digo, yo, yo. Mira, si escuchan bien la canción, bueno, depende mucho, este, cada quien como la escuche, ¿verdad? Pero la letra dice, vamos a darle, señorita, a aprender la nueva danza. Incluso en el, en, a la mitad de la canción dice, ¿cómo va la danza? Dice, va de lado, de frente y para atrás. Entonces se está hablando de una danza, ¿no? Una danza nueva que es el pasito para acá. Se va a montar el baile, ¿no? Pero, pues ya sabes, este, el, la picardía mexicana, ¿cómo, cómo se maneja? Este, y, y funcionó muy bien, fíjate. En sí, los ocho, Garibali, nos gusta muchísimo el deporte. Como podrás ver, traemos todos, todos raquetas de tenis, porque nos encanta jugar tenis. Espero que por aquí hay unas canchas para ir a jugar. Y, este, y también somos unas personas que le decimos no a las drogas. Y se lo queremos, o sea, transmitir a la juventud, que digan sí a la vida, que hagan mucho deporte. Y, y ojalá que, que, que gente como nosotros, que es pública, pueda transmitir estas, estos, estos mensajes, ¿no? Pues mira, a todos nos gusta, a veces nos juntamos a ver videos de, de lo que hemos grabado, de shows, de presentaciones en vivo. Cargamos siempre una camarita, y grabamos, ¿no? Lo que se llama backstage, todo lo que se hace detrás de, del escenario, ¿verdad? Todo a la hora que nos estamos vistiendo, que nos estamos arreglando, y eso es muy divertido. Nos gusta también sentarnos a escuchar música, nos gusta ir al cine. Antier fuimos al cine juntos, todos comimos palomitas, tomamos refresco, ¿verdad? Como niños buenos. Pagó Sergio, le deben, por cierto, a ver, páguenle, ¿qué onda? Y este, deporte, como te estaban diciendo, nos gusta jugar tenis, asolearnos, leer, uy, no hay muchísimas cosas que hacer, y nos la pasamos muy bien.